¿Cuál va a ser el disfraz más demandado en el carnaval de este año, según tu criterio? Hombre, habrá de ser algo de actualidad, supongo, ¿no? Algo moderno, de actualidad y tal. Por ejemplo, el hola que hace. De todos modos, déjame decir una cosa antes de empezar. Yo creo que el carnaval, a mí me parece, no voy a profundizar mucho, pero me parece una soplapollez. Me parece una bobada, me parece una estupidez, me parece horrible. Ahora, que me encanta, ¿vale? Eso es fundamental. Yo, si algo de actualidad, pues yo sé, mira, una idea que he de aquí. Te compras un peluquín, un peluquín, ¿vale? Un peluquín. Y te disfrazas. Te lo pones así y te disfrazas de mi ley. ¿Sabes? De más de mi ley. Y te lo pones así y de amnistía. Esa es mi contestación. No voy a desarrollarlo más. Eso es lo que... O si no, una bicicleta. Disfrazado de bicicleta. Pequeñita, pero disfrazado de bicicleta. Con ruedines, con ruedines. Sí, sí, pero conceptual. Si te preguntas de qué va, de bicicleta. Le gusta, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el disfraz más demandado en el carnaval de este año? Pues yo estoy con él, pero yo diría... Pues yo estoy con él porque estáis en esa parte de la mesa. Sí, claro, somos la parte guay de la mesa. Los guapis. ¡Olé! Él iría de bicicleta y yo, pues, o sea, seríamos un tándem. O sea, yo iría contigo vestida de bicicleta, la verdad. Yo lo veo. Ese es tu disfraz. Mi disfraz sería la parte trasera de la bicicleta o el pim-pam toma la casito. ¡Olé! En verdad, el carnaval, o sea, no hay ley. Porque tú puedes disfrazarte de cualquier cosa que va a estar bien. Como una bicicleta. No hay ley, pero hay... Estoy intentando ayudarte, ¿vale? O sea, eres de suporte de tu parte. Pero no sé si me estás ayudando porque si lo hubiéramos dejado pasar... Es verdad. Lo he intentado. No hay ley, dices, pero hay mi ley. O sea... Pero tú te has disfrazado. Yo me he disfrazado, sí. Yo me he disfrazado de lo que me ha dado la gana siempre. ¿Sabes lo típico que quedas con amigos para disfrazarte de algo en grupo? Yo recuerdo cuando era pequeña que mis amigas se disfrazaban todas de brujas, así y tal. Y era la típica que iba de princesa. En plan, sí, todas de brujas y yo. Hola. Cuidadito. Sí. Al final vamos disfrazados todo el año. ¿Querías que no? Pues sí. Y también... El carnaval es... No lo habéis quitado a los católicos también, porque el carnaval es una fiesta carísimamente cristiana. Pero bueno, ya hay dos ateos, os quedáis con todo, pues quedaos con todo. Quedaos también con el carnaval. ¿Y tú, Nacho? ¿Cuál crees que va a ser el disfraz más demandante? Bueno, debería ser de polarización. Lo que pasa es que no sé si hay tela para hacer eso. ¿No? De polarización. Por ejemplo, de coque. Yo me vestiría de coque. Hay mucha gente que se ha disfrazado de coque. Sí. El peinado lo pide. El peinado, lo pide. Lo podría haber traído, ¿ves? Se me ha olvidado. Si hubiera sabido que hubiera... Vamos a hablar de carnaval, me vengo de coque. Y si hubiera sabido de qué tema hablábamos, igual ni venía. Es probable, o sea... Es probable, es probable. Coque también, mira. Ni ley, ni ley, coque. Pues es parecido, es parecido. ¿Y tú, Pepe? Yo creo que las películas son lo que marcan a la actualidad. Entonces, este año se llevará el disfraz de Oppenheimer, que es un sombrero y una gabardina, bien fácil. El Barbie. De Barbie, con complementos rosas. Y sobre todo, de la sociedad de la nieve. Que me parece el disfraz más ideal para carnaval. Porque el carnaval... Con el avión, también. El avión se puede llevar al hombro. Por eso. Pero conceptualmente, el carnaval precede a la cuaresma, que es el ayuno de la carne. Y disfrazarte de carnívoro antropófago... Es una metáfora buenísima. Y no te lo vas a creer, pero leyendo sobre la sociedad de la nieve, que estoy un poco obsesionado con esa película, y con la historia que hay detrás, o delante, llegué, leyendo sobre la película de Bayona, llegué a una página que recomendaba cómo vestirte de personaje de la sociedad de la nieve. Y daba tres consejos. Chaqueta marrón, añado yo, de pana, para que parezca más setentero. Peluquín, con flequillo. Y es por volvorear con harina o azúcar glas. Que digo yo, en una fiesta, ¿qué harina puedes llevar en la cabeza? Igual puede ser un poco más Scarface que... Pero bueno, aparte de la sociedad de la nieve, ni un solo carnaval sin su disfraz triste de Superman. O sea, si tú estás en una fiesta de carnaval y no ves un Superman, son siete años de mala suerte. Un Superman, además, que te quede flojo, como en plan pijama, con las abdominales de goma espuma. Y que al único que le queda bien el traje de superhéroe es al Spider-Man gordo, porque le queda terso. Pues ese es el referente. Muy bueno. Yo estoy muy en contra de los carnavales. O sea, toda la gente que se disfraza en carnaval está ocultando algo. O sea... Claro. Sí. Su identidad. ¿Ves? Es que está bien definido, tío. ¿Me he equivocado? ¿Me he equivocado? No, no. Pero solo hay dos tipos de disfraz. Dos o tres muy buenos y el resto cutres. Es basura. Sí, ¿por qué se hace esto? Lámpara. De lámpara es precioso. Y disfrazado de lámpara es precioso. Los conceptuales. Conceptuales. Vamos al test picadito. Empezamos por ti, Channel. Halloween o carnaval, que ese es otro también, otro dilema guapo. ¿Cómo? Halloween. Carnival. Halloween o carnaval. A mí me gusta más. A mí me gusta Halloween. Yo lo acentuo en la última. Halloween mola. O jauelín. Jauelín también estuvo muy de moda. Halloween me gusta a mí. ¿Sabéis ese el audio que corre por WhatsApp? Vanessa. El de Vanessa. Hola, grupo. Soy Vanessa. Feliz jauelín. Hola, grupo. Jauelín. Jauelín es mejor. Si dices jauelín, eres cool. Pues entonces... Entonces no, ¿no? Entonces Halloween. Halloween. Vale. Halloween o carnaval. Yo prefiero carnaval, porque dentro del calaguán... Del calaguán. Del calamar. Del calamar. Dentro del calamar. Te puedes disfrazar de lo que tú quieras, pero Halloween, en teoría... Es más restringido. Es más restringido, es de miedo, todo, que aún así hay gente que se toma Halloween como si fuera carnaval y se disfrazan de lo que le sale. No se respeta nada. Ya me cago en diez. Eso me parece una vergüenza, ¿ves? Pero no es por nada. Pero ¿qué disfraz vale para carnaval y Halloween? La sociedad de la nieve. Estimados seres humanos, tengo un mensaje del más acá y es una muy buena noticia. A partir de ahora vais a poder ver Movistar Plus por 14 pavinis, seas del operador que sea y seas de la provincia que seas y del equipo que seas y te llamas como te llames, solamente pinchando... Aquí. No, espera, era aquí. No, aquí. No, era aquí, ¿no? ¿Dónde era? Era aquí, abajo. ¿Dónde era? Bueno, pinchad donde podáis.